Espera este momento Desde el comienzo, esto es sudor y esfuerzo Ha llegado tu momento, todo el mundo lo está viendo Dale pa'lante y aprovecha que el momento es tuyo Los primeros juegos Panamericanos Junior No interesa la bandera, todos somos uno Vamos a jugar jugueto continental Únete, Cali B, súbete Espera este momento, aquí estoy Nací para ganar y estar entre los grandes Tengo el presentimiento de que hoy Saldrá de mí esa fuerza que me hace imparable Todo por vos Ya, 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 ya Miri B Dis, aldrá de mí ahí Tú, 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 tú喝 goodbye Hasta el final Llevo tiempo ya preparándome, superando mis marcas, forzándome Solo quisiera poder mostrar todo mi nivel, elevando mi cuerpo sin límites Y ser campeón, llegar a listón, como Ibargüen, seré vencedor Llegar hasta el fin, no hay otra acción, ven súbete al ring, ¿quién es el mejor? Únete, Cali, ve, súbete y ganaré Pero en este momento, aquí estoy, nací para ganar y estaré entre los grandes Tengo el presentimiento, de que hoy, saldrá de mí esa fuerza que me hace imparable Todo por, por, se estaré Cali, ve, súbete y unión para un americano Arriba la mano Cali, ve, súbete y ganaré Cali, ve, súbete y ganaré